Y listo, ya estamos en vivo. Hola a todos, buenas tardes. Gracias a Alberto, al ingeniero Alberto Daniel por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar un tiempito para que se vayan conectando. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de cómo se hacen las cinéticas de crecimiento. Específicamente vamos a dar ejemplos en el caso de vacilos, así que va a estar muy interesante. Pues gracias a todos por acompañarnos y pues igual bienvenidos todas las personas que van a ver este programa en la repetición, pero ahorita pues estamos completamente en vivo. Muy bien, pues Daniel o Alberto Daniel, nos apoyas presentándonos, contando un poquito de ti, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses, por qué tienes experiencia con cinéticas de crecimiento de vacilos. Ok, bueno pues gracias Brenda por la invitación primero y pues aquí un saludo a todos los que se van conectando. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito de mí, ¿no? Soy ingeniero bioquímico industrial por la UAM, estudio una maestría en ciencias también por la UAM y ahí me desarrollé básicamente en lo que es escalamiento de bioprocesos. Es decir, tomar toda esta serie de fermentaciones y llevarlas a escalas más grandes, cien litros, mil litros de producción, pues con la calidad necesaria. Entonces, bueno, pues al realizar justo este proceso fue que me fui metiendo más al área de lo que son cinéticas de crecimiento, que es un área muy interesante y a veces poco explorada porque casi siempre, o bueno, suele pasar que fermentamos microorganismos, pero dejamos de conocer la importancia que tiene saber cómo crece, ¿no? Precisamente de eso les voy a hablar el día de hoy. Y bueno, terminando, o bueno, siguiendo con la presentación, me gusta mucho hablar de microorganismos, creo que me apasiona y por eso nos conocimos Brenda y yo. Me gusta también mucho el tema de campo, trabajo con bancos de semillas de maíz nativo, esa es mi otra pasión. Trabajamos en este rescate sociocultural del maíz. Soy de aquí, de la Ciudad de México y pues bueno, he trabajado en la industria, en empresas que se dedican a control biológico para producción de microorganismos. La maestría, les decía, con biofertilizantes, ya en nivel profesional por mi cuenta, también como asesor de empresas y pues bueno, ahorita también andamos dando clases en el área de ingeniería bioquímica. Entonces, pues ahí andamos haciendo un poco de todo. Muy bien, muchas actividades que suenan interesantes y complementares, eso está bastante bien. Pues voy a, ahora sí les voy a platicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Pues vamos a darle un tiempo a Alberto para que nos presente con el material que él trae preparado y al final vamos a hacer una sesión de preguntas, pero durante la presentación pueden ir dejando sus comentarios o preguntas y también pues al final. Entonces voy a darle el espacio a Daniel, voy a agregar la presentación para dar inicio. Nada más me gustaría que por favor nos comenten que pueden ver la presentación correctamente y que nos pueden escuchar correctamente para dar inicio. Vamos a esperar unos segundos y ya iniciamos. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Déjenme ver si todo está en orden desde Facebook. Muy bien, gracias, gracias Wilson. Entonces sí estamos conectados correctamente. Bueno, entonces salgo al aire y regreso al final para apoyar con la parte de preguntas. Gracias Alberto por estar aquí. Ok, bueno, pues ya me dejó solo Brenda con ustedes, ya me encargó aquí el negocio. Como les decía, el día de hoy, bueno, pues les quiero platicar un poquito sobre lo que son las cinéticas de crecimiento, específicamente la de Bacillus. Es un tema que les decía, me es por demás interesante. Y bueno, pues vuelvo a presentarme por quien no haya escuchado. Mi nombre es Alberto Daniel Vázquez y ahorita pues trabajo en algo, un proyecto propio que se llama OrganiPlants, que igual al final les contaré un poquito. Yo comenzaría a hablar de Bacillus, pero comenzaría desde el punto de vista de que tenemos diferentes Bacillus, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de la familia de Bacillus, pues podemos nosotros tener una gran variedad de especies de cepas, donde encontramos, bueno, de interés industrial que es Subtilis, Megaterium, Amilio Luquefaciens. Encontramos igual de interés industrial, pero para biocontrol, Turingiensis, Popilae, pero también vamos a encontrar especies patógenas, ¿sale? Es decir, especies patógenas para humanos, entre las que encontramos la cepa de Bacillus anthracis, causante del ántrax, y algunas cepas de Bacillus serius. Esto es muy importante porque a veces nos quedamos en la identificación nada más de, bueno, es Bacillus y lo produzco y ya, pero siempre tenemos que tener en mente, cuando trabajamos con microorganismos, que podemos trabajar con patógenos, o sea, potencialmente siempre podemos, en vez de agarrar algún benéfico, agarrar algún patógeno que de hecho podría ser patógeno para nosotros mismos. Entonces, pues precisamente yo creo que una de las primeras cosas que se tiene que saber es bien a bien con que estamos trabajando. Pues bueno, de manera general les voy a hablar un poquito más de Bacillus para ya después entrar a la parte de lo que son las cinéticas. Morfológicamente, bueno, tienen forma vacilar, son gran positivos. El Bacillus va a tener la capacidad de ser aerobio o anaerobio facultativo, es decir, uno lo puede fermentar a través de procesos aerobios, aireando un tanque, o también puedes hacer esta fermentación en tanques cerrados mediante un proceso de anaerobiosis. Tienen los dos potenciales, sin embargo, depende cómo lo fermentes, es como vamos a tener el producto final. Se agrupa en cadena, algo muy importante es que resiste condiciones adversas, de temperatura, de acidez, de luz ultravioleta, es decir, tiene la capacidad de ser un microorganismo muy resistente. Y esta resistencia en parte se debe a su siguiente característica, que es la formación de endoesporas. ¿Ok? Son saprófitos, en general Bacillus lo podemos encontrar en todo tipo de ecosistemas, suelos, sedimentos acuáticos y en casi todos los ambientes, ¿no? Bueno, pues aquí les presento al individuo en cuestión del día de hoy, esa es una tensión de gram, donde pues vemos que precisamente tienen formas vacilares, pero se llegan a encadenar. No es como la mejor tensión del mundo, hay mejores tinciones, pero fue la que encontré más rápido. Tienen bordes redondeados y esporas cilíndricas. Les comentaba entonces una de las características principales o primordiales en Bacillus, es esta capacidad de formación de esporas. Esto digamos que hago énfasis porque depende mucho, a ver, déjame un segundo, ¿ok? Depende mucho de qué quiera yo lograr con mi fermentación. Es decir, Bacillus lo puedo llevar hasta quedarse solo como una célula vegetativa, es decir, que sí va a vivir, pero que no es la forma más resistente, pero que sin embargo cuando lo aplico en campo funciona, es decir, puede tener esa capacidad de solubilizar fósforos o ser promotor de crecimiento, o puedo generarla yo más en un sentido comercial y llevarla hasta la formación de esporas. En sentido comercial, la formación de esporas es muy deseable porque te da vidas de anaquel muy largas. Es decir, si yo fermento y logro llegar a esporas, pues puedo lograr almacenar durante mucho tiempo. Es decir, hasta me permite liofilizar, pasar de un cultivo líquido a tener una presentación en polvo. Por otro lado, las vegetativas no me permiten eso. Es decir, no podría yo hacer un fermento donde solamente tengo células vegetativas y almacenarlo ahí cinco meses, porque al cabo de cinco meses, pues ya la mayoría van a estar muertas y no se tiene una gran eficiencia del producto. Esta capacidad de esporular o no esporular, depende de varias condiciones a la hora de estar fermentando y depende también mucho de los medios de cultivo. Pero bueno, una de las cosas que es prioritaria conocer son las curvas de crecimiento y no solo para vacilos, sino en general para todos los microorganismos. De manera teórica, se dividen en lo que son cuatro fases. La primera fase, donde se ve ahí lo apunteado, que es la fase de latencia. Cuando tenemos un microorganismo, lo primero que va a hacer es adaptarse al medio de cultivo donde lo vamos a crecer. Recuerden que aquí, en este caso en particular, estamos hablando de fermentaciones líquidas, es decir, realizadas en matraz, realizadas en reactor, realizadas de hecho hasta en un mismo viol. Bueno, ahí es un poco más complejo, pero fermentaciones sumergidas. Sale entonces, cuando llega al microorganismo, lo primero que va a hacer es tratar de adaptarse al medio, tratar de adaptarse a las temperaturas, tratar de adaptarse a los sustratos que tiene para alimentarse. Y una vez que se empieza a adaptar, es decir, pasa toda esa fase de latencia, si viene, por ejemplo, en espora, empieza a germinar, en el caso de Bacillus, pasa esa primera fase de latencia y después empieza a tener un crecimiento de tipo exponencial. Es decir, empieza a tener una multiplicación muy rápida. De 1 se hacen 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, y así sucesivamente. Esta fase exponencial, que es la segunda que vemos aquí en la gráfica, pues tiene la particularidad que es la fase donde más células vamos a obtener nosotros. Es muy importante esta fase porque entre más tiempo hagamos que dure esta fase exponencial, mayor va a ser la cantidad de células que vamos a alcanzar al final del cultivo. Depende de un montón de factores, de si le damos la suficiente aeración, si tiene el suficiente sustrato, si a la hora de estar refermentando, por ejemplo, el microorganismo no saca algún tipo de antibiósis, es decir, algo que le haga daño al mismo, en esta fase exponencial también nosotros vamos a determinar lo que es la velocidad de crecimiento del microorganismo. Es decir, aquí me va a decir qué tan rápido crece o qué tanto no. Una de las maneras de ver, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún tipo de fermentación y discernir simplemente entre si es un hongo o es una bacteria, que es una pregunta muy habitual, es ver qué tan rápido crece. En general, cuando tenemos crecimiento de bacterias, estas llegan a su tope máximo en dos días. O sea, hay bacterias que llegan a un tope máximo en 24 horas, en 18 horas. En el caso de Bacillus subtilis, en base a mi experiencia y lo que he leído, el tope máximo de crecimiento se alcanza por ahí de las 30 a 36 horas. Cuando ustedes, por ejemplo, manejan hongos, esos crecimientos son muy lentos, cuando el hongo es puro. O sea, me refiero a que tienen una sola cepa aislada. En vez de alcanzar el máximo en dos días, alcanzan el máximo en cinco, en siete. De manera más práctica, uno lo puede ver visualmente cuando tiene un matraz y lo agitas, alcanzas a ver una densidad de biomasa muy grande. Pero si tú la ves en dos días, o sea, si a los dos días eso ya no es traslúcido, aunque le pongas la luz del celular, ya no alcanza a pasar la luz, pues estás tratando con una bacteria. Pero si al cabo de dos o tres días eso es traslúcido todavía a la luz, es muy probable que estés tratando con un hongo. Entonces, esta fase exponencial de crecimiento nos va a decir muchas cosas de un microorganismo. Una vez que termina la fase exponencial, es decir, que ya se acabaron de multiplicar, llegan a una fase donde se mantienen a un mismo nivel, es decir, a una sola concentración. Bien, esto se conoce como una fase estacionaria. La fase estacionaria no quiere decir que, por ejemplo, si tienen mil millones de bacterias, solamente van a permanecer esas mil millones. Lo que quiere decir la fase estacionaria es que si alcancé mil millones de bacterias, pues a lo mejor se mueren cien, pero se vuelven a reproducir otras cien. Están haciendo un recambio. No están las mil millones de bacterias igual. Una vez que se termina la fase estacionaria, comenzamos con lo que es la fase de muerte. Es decir, terminando la fase estacionaria, existe algún factor que ocasiona que las células empiecen a morir. Esto puede ser, por ejemplo, que al cabo del término de la fase estacionaria, el sustrato principal, a lo mejor, no sé, manitó, glucosa, sacarosa, alguna de las fuentes de carbono, se agotó, ¿sale? Es decir, como si nosotros fuéramos, imagínense, cien personas aquí y todas comiéramos pan, a todos nos gustarán las conchas. Pero pasado el día tres, se acabaron los panes y entonces, pues algunos vamos a empezar a morir, ¿sale? Empezamos a tener muerte por sustrato. Les decía, puede ser por sustrato, puede ser por oxígeno, puede ser porque en el medio ya se acumuló toda una serie de tóxicos que empiezan a intoxicar a la misma célula. Pero entonces lo que vemos es que el cultivo empieza a disminuir. Para nosotros poder construir este tipo de curvas, si se fijan del lado izquierdo, dice registro de número de bacterias. Lo que se hace es que se realiza un conteo. Las buenas prácticas te dicen que hagas cuentas viables. Es decir, que veas cuántas células están vivas. Porque existen otras metodologías que son más visuales, ¿no? Por ejemplo, el conteo en cámara de Neubauer, es decir, conteo en microscopio, o técnicas de turbidimetría como densidad óptica. El problema con las técnicas turbidimétricas y con las cuentas al microscopio es que tú podrías estar contando una célula que sí está ahí, pero no está viva o no tiene ya la capacidad de reproducirse. Y si tú estás buscando que este producto ejerza algún tipo de función en el suelo, una célula que ya no se reproduce o que ya está muerta, pues ya no te sirve de nada. Entonces, por eso es recomendable que este tipo de curvas, si no se hacen por completo en cuestión de células viables, al menos se tengan algunos puntos que te digan, ah, sí, tienes tal cantidad de células por mililitro vivas y con capacidad de reproducirse. ¿Sale? Pero en general, bueno, esta es una curva estándar del microorganismo. Todas las bacterias se comportan de la misma manera. Tienen una fase de adaptación. Tienen una fase exponencial, que es donde crecen más. Tienen una fase estacionaria, que es donde alcanzaron el máximo crecimiento. Y después tienen una fase de muerte celular, en donde la concentración empieza a bajar. Ahora, dependiendo del tipo de vacilus con el que estemos trabajando, es el tipo de curva que vamos a tener. Miren, aquí les traje cuatro curvas. No son mías, pero me pareció muy buena comparativa. Tenemos vacilus liqueniformes, vacilus subtilis, vacilus serius y vacilus pumilus. Si alcanzan a ver y hacen este juego de unir los puntos, verán que las cuatro curvas tienen el mismo comportamiento. Es decir, tienen una fase de adaptación, tienen una exponencial, una estacionaria y una de muerte. Sin embargo, algo bien importante de notar aquí es que no todas lo hacen al mismo tiempo. Por ejemplo, miren, vacilus liqueniformes se ve que entra a una fase estacionaria, es decir, donde ya alcanzó el máximo crecimiento, por ahí de la hora 8. O sea, eso quiere decir que cuando ellos iniciaron el cultivo, después de 8 horas de estar fermentando, ya alcanzaron el máximo de crecimiento. Y si la comparan contra la curva de la derecha que es de vacilus subtilis, esa alcanza el máximo de crecimiento por ahí de la hora 4, más o menos 5. Es decir, tenemos un desfase de 3 horas. Y esto en su mayoría también es dependiente del tipo de cepa con el que estemos trabajando. Entonces, es muy importante conocer estas curvas de crecimiento de cada microorganismo porque primero me va a ayudar a averiguar cuándo ya alcancé yo un máximo. Es decir, cuándo podría decir hasta ahí le voy a parar. Segundo, vamos a comparar ahora el punto de muerte. En el caso, por ejemplo, de vacilus, igual vamos a agarrar este liceniforme. Sí, vamos a agarrar liceniforme y subtilis, que son las dos de arriba. En el caso del liceniforme, se ve que la disminución de la concentración celular empieza más o menos a la hora 12. O sea, esto quiere decir que después de 12 horas de fermentar, algunos microorganismos empiezan a morir. Y en el caso de vacilus subtilis, es más drástico porque empieza por ahí de la hora 8. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué es tan importante? Pues resuélase que a veces se nos ocurre fermentar y decimos ah, pues yo lo voy a dejar para que agarre potencia unos 5 días. Ok, a lo mejor si obtienes más compuestos extracelulares en el medio. Pero sin embargo, si lo que buscas es la acción del microorganismo, pasados 5 días ya se te murieron un montón. Entonces, a veces no es tan bueno, o sea, no es cierto que entre más tiempo dejemos fermentar sea más bueno porque los microorganismos empiezan a morir. Entonces, para esto nos van a servir las curvas de crecimiento para decir yo voy a tener mi fermentación a las 20 horas, a las 22, a las 24, a las 12. Porque sé que si lo dejo seguir el proceso, es decir, si sigo la fermentación después de ese tiempo, lo que voy a tener es una muerte celular y un detrimento de mi cultivo. Y aquí llegamos a una etapa muy importante en el caso de Bacillus subtilis que es el proceso de esporulación. Déjenme ver nada más algo. Les decía, Bacillus subtilis tiene la capacidad de esporular y esta capacidad de esporular le da varios beneficios. Aquí nada más les puse para ilustrarlo un poco. Tiene dos ciclos. El ciclo vegetativo que es el de la izquierda, es decir, donde la célula no tiene una formación de esporas, es simplemente la célula allá que se está duplicando, que se está desarrollando, que se está manteniendo y que en algún momento va a empezar a morir. Y tenemos el ciclo de la derecha donde la célula sale de ese ciclo vegetativo de reproducirse y entra a un ciclo de esporulación. Es decir, la célula en vez de tomar el camino de morirse, toma el camino de protegerse. Empieza a guardar todo este material celular dentro de una espora para que aunque las condiciones sean muy adversas, o sea, aunque haya muchas ideas, aunque la temperatura sea muy alta, aunque la radiación ultravioleta sea muy alta, ella ya hizo su pequeño paquete, su pequeño guardado celular, es decir, se encapsuló, tomó resistencia a través de la cápsula y ahí se va a mantener. Es decir, decidió un proceso de no morir, sino un proceso donde una vez que encuentre las condiciones idóneas, pueda volver a germinar. Entonces, bacillus subtilis tiene esa gran capacidad que nosotros debemos de aprovechar. Pero esto, ¿cómo se relaciona con las curvas de crecimiento? Les había dicho yo que teníamos cuatro fases, ¿sale? La primera latencia, exponencial, estacionaria y después muerte. Bueno, pues en el caso de subtilis, puede evadir esta fase de muerte y tomar una parte, una gran parte del cultivo celular y pasarlo a una fase de esporulación. Si yo lo meto a un medio de cultivo adecuado, por ejemplo, en este caso, un medio clásico para esporular es el medio Schiffer. Ahí lo pueden buscar, se llama Schiffer, S-C-H-A-E-F-F-E-R. Este es un medio que es apto para la formación de esporas. Es decir, si yo fermento en este medio, una vez que alcance el máximo de crecimiento celular y que se agoten los nutrientes, la célula no va a empezar a morir, sino va a empezar a esporular. Y esto me permite que yo un concentrado de cultivo, es decir, si yo hice un garrafón de vacilo subtilis, lo pueda almacenar un año, dos años. Yo he llegado a guardar viales así en medio de cultivo puro, medio Schiffer, cinco años y al cabo de cinco años las saco, las pongo en un matraz y vuelven a ser viables, es decir, vuelven a producir cultivos. No pasa con todos los medios, ojo, eso es bien importante porque de repente metemos medios no definidos, o sea, medios a base de residuos o alguna otra cosa y esos medios sí permiten que la célula se duplique, que alcance un máximo celular pero no le permiten esporular, o sea, no tiene los suficientes ingredientes para que la bacteria pueda hacer eso y entonces en vez de esporular, si yo lo dejo en mucho tiempo, empieza a morir. Y entonces, pues eso nos lleva a tener dos formas, como les decía, de vacilo subtilis. La de la izquierda es un cultivo, una célula en fase vegetativa de vacilo subtilis, mientras que la de la derecha es un cultivo que ya entró en fase de esporulación. Esto solamente lo van a poder ver ustedes en el microscopio, es decir, hay tensiones específicas para poder ver la esporulación, si mal no me acuerdo, la tensión verde de malaquita, y les va a permitir ver la formación de endoesporas. Esas pequeñas bolitas brillantes que ven adentro de los vacilo subtilis como cabecitas, adentro de la endospora que ya se formó. Entonces, una vez que tengo eso, pues me va a permitir al cultivo resistir. Les tengo otro más importante aún todavía. Yo me he topado muchas veces con el caso de que dicen, es que estoy fermentando Bacillus thuringiensis en medio de cultivo de mango. No sé, o algún medio, ¿no?, que de repente hayan encontrado. Y entonces, efectivamente, a lo mejor consiguieron la cepa de Bacillus thuringiensis, efectivamente, consiguieron la cepa de Bacillus thuringiensis, que recordarán, sirve para control de insectos, control de plagas, pero el problema es que no la fermentaron como deberían. Resulta que Bacillus thuringiensis tiene actividad de insecticida si y solo si produce cristales para esporales, ¿vale?, cristales cry. El asunto es que estos cristales solamente se relacionan a la formación de esporas. Es decir, aunque yo tenga una cepa de thuringiensis y la pueda fermentar, si no la fermento en el medio correcto y el tiempo correcto, no voy a tener esporas y por lo tanto no voy a tener cristales insecticidas. Entonces, de repente, pues pasa que pues hacen esta formulación, estas fermentaciones y dicen, no, es que no sirvió. No es tanto que no sirviera, sino que uno, faltó el medio de cultivo adecuado y dos, voy a regresar un poco, faltó el tiempo adecuado. Porque aunque tenga el medio de cultivo adecuado, si solamente dejo mi cultivo en fase exponencial o en estacionaria, pero no lo continúo, entonces, no va a entrar tanto en fase de esporulación. Necesito conocer ese proceso donde acaba la fase estacionaria y empieza esporular el cultivo. Esto me va a ayudar a hacer muy buenas fermentaciones en el caso de Bacillus puringensis que tiene actividad de insecticida. Ok, ahora, estas curvas no son fijas, es decir, si yo hice, por ejemplo, una curva de crecimiento para un matraz de 500 mililitros, eso no implica que sea la misma curva de crecimiento que si yo agarro ahora, por ejemplo, un garrafón de 20 litros. Las curvas de crecimiento se van a mover según las condiciones, bueno, según un montón de cosas, principalmente según las condiciones, según los medios de cultivo y, bueno, esos están trabajando con la misma cepa. Por ejemplo, aquí les traje nada más para ejemplificar este proceso. La línea negra continua sería una curva de crecimiento, a lo mejor una en un matraz determinado a una agitación, por ejemplo, un matraz de 500 con una agitación de 200 revoluciones. Pero si a lo mejor ese mismo matraz con ese mismo medio de cultivo, con ese mismo microorganismo, lo único que hago ahora es agitarlo más rápido, es decir, subirlo a 500 revoluciones, o bajarlo, no sé, en todo caso, perdón, aquí sería bajarlo, bajarlo a 100 revoluciones, la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, le toma un tiempo diferente. Entonces, cuando yo quiero caracterizar curvas de crecimiento, las tengo que caracterizar para el microorganismo que tengo, es decir, esa cepa en particular, y para el sistema que tengo. Esto es muy crucial ya cuando se va uno a producciones industriales o producciones un poco más grandes, porque a veces se determinan las curvas a nivel matraz y luego dicen, ah, pues es que yo vi que la curva era exactamente la alimentación a las 24 horas y entonces la llevo de repente a un sistema más grande, a lo mejor como de la foto, un reactor de mil litros y la paro a las 24 horas. Pues, sería un error bastante grande porque las curvas no son iguales, son dependientes del sistema en el que lo fermente y de las condiciones. Condiciones de agitación y condiciones de disponibilidad de aire o, sí, básicamente eso, aireación y agitación. Sale entonces, esto es muy importante cuando uno quiere hacer producciones más a nivel industrial o llevar a una escala más grande porque hay que tener cuidado en esto. El hecho de conocer bien una curva de crecimiento me permite saber a qué horas de la fermentación obtengo lo que me interesa, me permite saber cuándo detener la fermentación y, bueno, algo en lo que ya no me voy a meter mucho porque me apasiona todavía más, es cuando cambiamos de escala. hay un pequeño truco en el cambio de escala. Resulta es que si yo conozco mi curva de crecimiento a nivel matraz y la llevo hasta lo que les platicaba que era la fase exponencial y después cuando la tengo en fase exponencial tomo ese matraz y con eso inoculo un bioreactor más grande, el bioreactor ya no tiene fase de adaptación. Hagan de cuenta que se sigue así la línea, ¿no? Tengo la exponencial y aquí tendría que entrar la estacionaria en el matraz. Pero si yo solo paso un sistema más grande que ya tiene la temperatura, los nutrientes, la agitación, todas las condiciones adecuadas, la fase de adaptación de ese sistema más grande ya no existe. Se sigue con una fase exponencial. Esto te ayuda porque entonces vas a tener fermentaciones más cortas en sistemas más grandes. es decir, ahorras tiempo. Pero también si haces ese pase pues tienes que conocer toda la curva de crecimiento para saber en qué punto de la fermentación vas a detenerte, es decir, a las 24, a las 36, a las 48 horas. Y bueno, creo que eso es lo que les puedo contar. Me gustaría más escuchar si tienen alguna duda en específico. Como les decía, llevo un proyecto, es Organiplant MX, nos pueden buscar en el Facebook o me pueden seguir en el Instagram. Ahora ya estrenamos TikTok, TikTok como diría la Chaviza. Me buscan como Ingedani, pues he estado tratando de subir algunos videos que tienen que ver con áreas de control, de procesos, mucho de reactores, pero bueno, pues me pueden seguir por ahí. Vale, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Alberto por tu tiempo y por tu aporte a la comunidad. A mí, yo ya tengo una duda, pero me gustaría también escuchar a todas las personas o bueno, más bien leer a las personas que tienen cualquier duda o comentario o la pueden poner en los comentarios. Y respecto a mi duda o más bien comentario que me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de cómo tú recomendarías el proceso para hacer esta curva. O sea, ya como digamos en la operación práctica o algún tip que nos puedas dar para ese proceso ya al momento de hacer esa curva. Ah, ok. A ver, vamos a rehacernos aquí a la crítica. Ok, mira, el asunto con estas curvas es que sí son mucho de tener la capacidad de un laboratorio porque necesitas por lo menos un microscopio. Una de las formas es ir tomando punto a punto. Si no conoces, por ejemplo, para nada el comportamiento del microorganismo, te conviene tomar muestra cada cuatro horas. Es decir, cada cuatro horas vas, le sacas una muestra y mides la concentración ya sea por cuenta en cámara de Neubauer, es decir, un conto celular, o puedes medir la concentración por viabilidad o si tienes acceso a, que además es más sencillo, usar un espectrofotómetro. Lo metes en una celda y mides ahí la densidad óptica del cultivo. Pero sí, ya son técnicas que sí requieren un poquito más de, pues sí, más instrumental de laboratorio. Eso, perdón, eso lo haces cada cuatro horas hasta que obtienes el primer bosquejo de tu curva. Si la quieres afinar más, es decir, conocerla bien, bien, reduces el tiempo a dos. Eso va a depender mucho de qué tal larga sea. Por ejemplo, les platicaba, esto se puede hacer también para hongos. Si tú lo haces en hongos y lo haces cada cuatro horas, pues imagínense seguirlo por siete días, va a estar pesadísimo. Entonces, ahí en el caso de hongos, por ejemplo, pues tú dices cada veinticuatro horas hago la medición de cómo ha crecido el hongo. Si sabes que es una bacteria, pues a lo mejor cada cuatro, cada seis y de ahí vas agarrando lapsos más cortos. Muy bien, gracias. Sí, algo bien importante es como, pues ya entrar a esos temas teniendo, digamos, la paciencia de saber o más bien ya como la paciencia que se va a repetir varias veces normalmente en nuestros procesos. Y en muchos de los casos de experimentos se hace como una primer ronda, a lo mejor como comenta Alberto de ciertos tiempos y ir perfeccionando prácticamente para muchos casos es igual. Oscar nos hace una pregunta. ¿Se puede usar la concentración de biomasa en gramos por litro e integrarlo en la ecuación de Monod? Ok, si mal no me acuerdo justamente lo único que te determina la ecuación de Monod es que pues cuantifiques de alguna forma esta concentración o sea, gramos por litro creo que sería totalmente permitido siempre y cuando pues hagas esta cuantificación. sí, yo creo que el problema podría ser que no estén considerando la viabilidad, ¿no? Porque normalmente biomasa se hace estimaciones a veces por combustión o alguna otra técnica y puede estar reforzando la parte de la viabilidad. siempre esas técnicas pues producen ese problema, ¿no? Porque cuentas a los vivos, cuentas a los muertos. Sí, y justo Osman nos pregunta algo al respecto. ¿Qué método es el recomendado para determinar la viabilidad de las bacterias y hongos? Cuenta en placa. Ahí sí, no hay, no hay más. Siembra, siempre en placa, no sé, a lo mejor en agar nutritivo en el caso de bacterias, en el caso de hongos siempre es un poquito más lioso, pero viabilidad forzosamente tienes que hacer cuentas en placa. Sí, creo que igual, por ejemplo, tú cuando hacías los conteos en placa porque otra les desventaja ese tipo de operación que normalmente por eso se va a veces con la cuenta de biomasa o del espectro por la facilidad porque el conteo en placa pues requiere muchísimo trabajo y tiempo, ¿no? Y material. Y material, no sé, y tú si has logrado reducir esos tiempos de alguna manera. Sí, hace tiempo encontré una técnica y era la que usaba en la maestría. No me acuerdo, más bien no sé bien cuál es su nombre formal, pero lo que hacíamos era tomar la placa, así ya hayan de cuenta redondita, y partirla en tres. Y entonces en cada línea que partíamos dejábamos caer, si mal no me acuerdo, creo que eran como 25 microlitros, una cosa así, o sea, nada más dejábamos caer una sola gotita y empezábamos a ver el número de colonias, o sea, de repente era como una, diez, y ya incontable, ¿no? Pero hacíamos esas repeticiones de modo tal que teníamos nueve, nueve muestras en una sola placa, y era mucho más rápido. Sí, sí, tienes que ir generando esas estrategias para hacerlo más rápido, como comentabas, el tema del material siempre puede ser como, pues, un limitante. Creo que, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. Les puedo dar otro tip también para viabilidad. Usualmente cuando se hace en caja completa se hace con el asa, con el asa triangular. El problema es que, pues, la tienes que esterilizar, la calientas, luego la dejas que se enfríe, entonces, o tienes muchas asas, o puedes aplicar un truco. Una de las maneras de hacerlo rápido es con perlas de ebullición, perlas de vidrio. Lo que haces es que metes igual tu muestra en cada placa y le vacías así unas, bueno, esterilizas aparte tus cuentas de vidrio, perlas de ebullición, y le vacías así un chorrito de perlas en cada placa, entonces, pones muestra, 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 un montón de perlas en cada placa, cierras todas y luego ya nada más las mueves al mismo tiempo. Entonces, las meneas, izquierda, derecha, arriba, al frente, ya nada más abres las cajas y sacas todas las cuentas y te avientas, que te diré, unas, no sé, yo me aventaba como 20 cajas en unos 10 minutos, ¿no? Era lo que me tardaba en vaciarlas y 5 minutos agitándolas y acabamos. Ah, ok, está, está bueno ese tip, yo no, nunca lo he, nunca lo he utilizado, ya lo utilizaré y ya les contaré cómo me va. Algo que yo también he notado que hace bastante la diferencia cuando hacemos conteos en placa, es que el medio de cultivo esté completo, no completamente seco porque no es seco al medio pero por lo menos que no tenga nada, nada de agua superficial. Yo normalmente si están trabajando en campana de flujo laminar les recomiendo que abran las cajas antes de iniciar el proceso, o sea, dejarlas unos 10 minutos abiertas con el flujo y eso hace como que estén más secas de la superficie y se absorba mucho más rápido y eso también he visto que acelera bastante el plaqueo. Pues creo que hasta aquí dejaríamos la sesión del día de hoy, creo que esas cosas son muy prácticas de que ya con la idea general en el proceso en el que ustedes estén realizando esas actividades pues van a ir perfeccionando y seguramente pues a lo mejor aplicando algunos tips que surgieron del día de hoy esperemos. Entonces, si nos quieres comentar algo adicional Alberto ya para cerrar la sesión. No, pues nada más que le pongan ganitas que si hagan las curvas de crecimiento son bien importantes y se dedican ustedes ya a nivel laboratorio en esto. Me he topado yo con laboratorios que sí producen y que no tienen una sola curva de crecimiento lo cual es que los procesos no sean tan buenos, ¿no? Si nos dedicamos al mundo de los violes y fermentos no tan definidos es un proceso más complejo porque ahí tienes que ver toda la interacción de una comunidad microbiana es decir, generar estas curvas de crecimiento en un viol pues creo que no sea hecho, no lo sé, sino es todo un reto porque no solamente ves una cosa sino ves muchos factores al mismo tiempo pero si le salen pues ahí después me cuentan cómo lo hicieron. pues ahí a lo mejor podría ser una estrategia por ejemplo yo ahí sí tal vez pensaría en hacer una curva de biomasa o de flujo de CO2 algo como y medir biomasa de forma indirecta tal vez pero no lo he hecho no sé qué tan práctico sea aquí dejaron una pregunta ¿existe alguna diferencia en la cinética de crecimiento si se hace el conteo en siembra y conteo en la cámara de Neubauer? ¿o qué diferencia existe en la curva o los resultados son similares? Ah, ok. Sí existe una diferencia lo más deseable o bueno lo que se hace usualmente es que esta curva se construye en base al conteo en cámara de Neubauer y se verifican varios puntos a lo largo de la curva con lo que es cuenta viable puedes encontrar diferencia porque de repente o sea el hecho de que tú lo veas en la cámara de Neubauer eso no implica que pueda seguir duplicándose es decir a lo mejor no está ni muerto sino simplemente ya no se va a duplicar más ya no se va a establecer puedes hacer una sobreestimación si solamente cuentas en cámara de Neubauer a lo mejor cuentas 1 por 10 a la 9 células por mililitro en cámara pero cuando tú ya lo llevas a una cuenta viable resulta que solamente tiene una viabilidad de 1 por 10 a la 7 y esto si lo he visto muchas veces en varios de los productos que se ofertan comercialmente y además en el proceso de hacer esos productos que dejan correr la fermentación mucho tiempo y dicen no hombre alcancé concentraciones luego dicen por ahí de 1 por 10 a la 11 lo cual es muy poco creíble si alguien les dice eso pero resulta que todas están muertas tienes una viabilidad a lo mejor 1 por 10 a la 10 perdón un contenido de 1 por 10 a la 10 pero tu viabilidad está en 1 por 10 a la 3 entonces es un producto que si tiene mucha célula pero que no sirve porque toda está muerta si si está está complicado yo creo que son técnicas complementarias pero si al final como comentaba Alberto hace un momento o unas preguntas anterior pues lo más importante creo que es el conteo ya al final en placa y bueno ni hablar de los efectos en planta y todo eso no que obviamente que es prioritario pues creo que terminaríamos la sesión hasta aquí el día de hoy muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchas gracias a los que van a ver la grabación también los pueden dejar sus preguntas también si surgen después y después vamos a dar una regresada para para responder pues muchas gracias nos vemos gracias nos vemos el próximo martes